amigos qué tal buenas noches este esta ocasión vamos a hacer un videito algo corto la verdad que es un vídeo que tal vez este algunos de ustedes van a pensar por qué por qué los hace pero este vídeo es en agradecimiento a un primo que se encuentra en bensilvania aquí en el país en eeuu pues me mandó un regalito así que pues para darle créditos a él voy a abrirlo pues vamos a ver lo que contiene la cajita este se sé que tiene algo bueno más bien yo sé el contenido de un artículo pero viene algo más entonces voy a abrirlo a esta cajita me acaba de llegar así que vamos a abrirlo el nombre de él es ángel morales es un primo la verdad que que se compró esto dice que no lo usó más entonces me lo quiso mandar a mí entonces vamos a abrirlo para que ustedes vean también yo quiero compartir también con ustedes mi alegría y pues vamos a ver pues primero que nada vamos a quitarle el este el recibo de ticket donde viene el nombre de él vamos a quitar para proteger ahora sí que su dirección y todo eso vamos a quitarlo también el mío y después vamos a ver lo que hay adentro bueno yo lo quita bueno pues vamos a verlo ya lo tengo aquí abierto en la cajita como les digo esto viene del estado de pensilvania este un saludo ahí a mi primo la verdad que muy agradecido con él yo sabía que venía algo más y pues miren unos señalitos bastante la verdad que esto yo no he probado pescar con estos esto se ve bastante efectivo la verdad que es un se ve efectivo este color la verdad son muy atraído por las atrae mucho por las lobinas los bases estos son unos señuelos pues sin duda alguna pues de repente vamos a estar usándolos y vamos a ver a ver qué más viene vienen unas cucharitas muy sencilla pero la verdad que pues vamos a ver a ver si funcionan las cucharitas miren para tirarle también este a las lobinas con esto también caen con esto otras cucharitas por acá no viene bastante de verdad que viene mucho mucho artículo vienen unos gusanos miren puros para la lobina vienen estos también miren wow estos gusanos yo no he pescado con ellos así con estos tipos de de gusanos he pescado con otros los que tienen así la colita como enrollada son efectivas estas no las he probado vamos a ver a ver qué tan efectivas son aquí está esta este se ve bueno los colores son bastante atractivos la verdad y miren miren nada más me envió una camarita el primo la verdad que estoy muy agradecido con este joven gracias primo de verdad es la la gopro 7 white pues vamos a ver a ver qué tal me sale esta camarita yo tengo las 8 8 black la negra pero esta se ve bastante buena también pues vamos a ver qué tal pues vamos a ver qué tal me funciona si alguien tiene esta camarita pues ahí dejen en los comentarios a ver qué tal les ha funcionado a ustedes me mando muchas cosas estas cucharitas aquí no sé si pues vamos a ir a tirarle a ver si caen algo con estos para las mojarritas pero estas son buenas como para las truchas pero vamos a probarlas aquí a ver si caen algunas mojarritas con esta un flotadorcito un pequeño señuelo igual es para las crappies también estos estos pequeños cucharitas igual son para las crappies también acá miren más este más de estos son varios la verdad que pues nos vamos a tener que ir de pesca ya rato que no voy a pescar pero nos vamos a ir otro pequeño señuelito y otras cucharitas miren amigos la verdad que pues muy agradecido aquí con el este es un primo hermano que me mandó estas cosas de verdad que no hay palabras de verdad que muy agradecido pues gracias gracias primazo por estos este regalos que de seguro van a ser de de mucho uso la verdad la camarita se ve bastante buena gracias primo una vez más y pues gracias también a los que están suscritos al canal no he podido salir de pesca pero quizás ya pronto nos vamos a ir a pescar la verdad que me gustó mucho la cacería y pues no descarto el ahora sí que no descarto la idea de irme a pescar otra vez quizás ya va a ser muy pronto espero en dios que sea muy pronto este pues nada una vez más gracias a todos ustedes por ver el video y pues gracias una vez una vez más viejo la verdad te lo hiciste me mandaste muchas cosas no tenías por qué hacer esto pero ya están aquí así que muchísimas gracias por el apoyo también que él me está brindando desde pensilvania él se encuentra para allá para el norte y yo estoy aquí para el lado de la florida así que una vez más gracias gracias nos vemos en un siguiente video amigos